Se acabó la minita de oro que representaba la casa del joven estudiante, anteriormente casa del campesino, pues los jóvenes ya no tienen que pagar por la alimentación ni mantenimiento del lugar y se espera que para el próximo año inicie la remodelación y equipamiento del lugar, anunció Fernando Méndez Santiago, director general del Instituto de la Juventud en Quintana Roo. Es un edificio que tiene ya muchos años, es un edificio que va para cerca de los 35 años de vida útil, entonces sí ya tiene algunos añitos, estamos buscando obviamente la remodelación completa del lugar, el equipamiento con los nuevos estándares, tomando en cuenta que cuando se planificó eso tenía otro fin, hoy estamos obviamente como jóvenes más ávidos de tecnología, quizás algunas recomendaciones que hace la misma CDI en cuanto al acomodo, la higiene, o sea hay muchas cosas que hay que mejorar obviamente, hemos ido poco a poco, tuvimos un incremento del 300% en el presupuesto para el albergue, en comparación 2017 contra 2018, o sea hubo un incremento muy importante en cuanto a la alimentación de los jóvenes, ahora estamos yéndonos sobre el presupuesto para la remodelación y el equipamiento del lugar. ¿De cuánto son los valores? Es un proyecto de cerca de 21 millones de pesos. El presupuesto asignado para el entonces Casa del Campesino era más que raquítico, pues apenas llegaba a los 54 mil pesos mensuales, por lo que era una práctica común, el cobro por alimentación y otros conceptos que los jóvenes estudiantes apenas sostenían, debido a los gastos que implica mantener sus estudios. Pasaron de un presupuesto de 54 mil pesos en 2016, 2017 en cuanto a alimentación, a un presupuesto, eso era mensual, 54 mil pesos mensual, a un presupuesto cercano a los 270 mil pesos mensuales para alimentación, entonces con esto garantizamos obviamente que tengan una mejor calidad de vida y que el alimento, que la calidad que se les estaba dando no se les pida nunca más, una cuota por un desayuno, que no se les pida nunca más un peso para decirles oye, necesitamos cuotas de mantenimiento para esto y esto y esto, sino que es un servicio completamente gratuito que presta el gobierno del Estado. Eso era una situación que se daba con anterioridad, cada joven tenía que pagar cerca de 30 pesos a la semana en concepto de alimentación, más si había alguna otra cuestión que ellos tenían que poner y se volvían una carga, por eso muchos de esos jóvenes dejaron de ir. Actualmente son 110 jóvenes de diferentes comunidades rurales que cursan su educación media y superior, los cuales tienen hospedaje y alimentación gratuitos en este albergue y se espera que sus condiciones mejoren al autorizarse el presupuesto para remodelar y equipar con equipo tecnológico la añeja infraestructura. Para Notivisión, Rosy Dorado.